Para inmortalizar Por su apoyo, información y entrega a la Comunidad de los 2018 Samuel Garbe ha sido el ganador De este certamen, la quinta edición De los premios regionales A estos jóvenes talentos En el sector de la gastronomía Bueno pues enhorabuena En primer lugar Tienes tu premio Y yo recuerdo que te entrevisté Elaborando tu ensalada malagueña Y me decías que tenía Pleno horario para irte Donde fuese Bueno pues a crecer La verdad que este premio para mi La verdad muy orgulloso He tenido dos contrincantes Que han mostrado unos platos muy elaborados No esperaba ganar la verdad Mi plato estaba elaborado Pero los de mis competidores También estaban muy bien Y la verdad que no me lo esperaba Y ahora a crecer como persona Aprender inglés Y a ver mundos ¿Qué crees tú de tu plato Que ha conquistado Bueno pues a lo que ha sido Lo que han juzgado Pues yo creo que El tono que le he dado En plan Está la ensalada malagueña típica Pero yo la he llevado A la cocina a actuar Como está hoy en día Mostrando una ensalada En una copa con tres capas Una de puré de patata Otra de bacalado Y otra de una espuma de naranja Y la verdad que yo creo Que eso es lo que ha marcado Un poquillo la diferencia Bueno pues espero Que cuando vengas De tu aprendizaje Te vas a Estados Unidos A Estados Unidos A Miami Creo que Sí, a Miami ¿Contento? Muy contento la verdad ¿Vas a pesar de hacer la maleta? Yo voy a llegar a mi casa Y voy a hacer la maleta Y digo ¿Cuándo me voy? Bueno seguro que te vas a pedir Las recetas también de aquí Seguramente Y encuentras esos ingredientes Lo primero que preparas de allí Será la ensalada malagueña En honor al premio La verdad Bueno pues enhorabuena Enseña tu premio Enséñalo Es el premiado en esta edición De gastronomía De Bueno Guadamuro También hay que felicitarlo Y a todos Que habéis hecho posible Tanto Victoria como a todos Muchísimas felicidades Y espero verte Para que me cuentes tu experiencia Después de haber crecido allí En Nueva York Vale Muchas gracias Gracias Gracias.